¿Qué tal mis amigos? ¿Cómo están? Espero que se encuentran bien. Aquí estoy enfrente de este teclado que lamentablemente se tiene que ir porque alguien nos pidió. Han visto ustedes en mi canal este teclado, es el Tyros 2. Pero estoy tratando de una manera de grabar algunas cosas muy importantes. Bueno, tengo la USB aquí, enfrente, y también tengo de atrás, o enfrente y de atrás. Bueno, dependiendo de cómo toman ustedes la posición de enfrente o atrás. Enfrente o atrás, bueno, aquí es donde están las teclas. Pero en esta ocasión estoy conectando mi USB. Y vamos a hablar algo y vamos a enseñarles un poquito de cómo se copia todos los ritmos y pasándole a una memoria USB. En esta ocasión, bueno, muchas veces se confunden. Bien, voy en User Drive, no aparece. Si vamos aquí ahorita en la pantalla, bueno, no aparece. ¿Por qué? Porque no tengo nada en la USB. Pero para buscar los ritmos en la memoria interna, vamos aquí, en donde dice Enter, ahí. Esta parte. Vamos ahí. Ahora, aparece varias opciones aquí en la pantalla. Preset, User, HDMI y USB 1. Pasamos en User y estamos viendo lo que vamos a copiar aquí. Todo, si queremos todo. Entonces, automáticamente sale bajo la pantalla. Copy. Ok. Ahí. Nos da un mensaje. Dice, seleccionar los archivos, las carpetas que se copian en el port. O papeles. Bueno, ahí dice, bueno, porque el tag lo tengo en español. Le doy donde dice All. O sea, A-L-L. Obviamente se traduce en inglés. Vamos a ir ahí. Con esta flecha de abajo de 6. Listo. Ya se marcaron todos. Ahora, si usted no quiere que se marque algo. O eliminar algo. Bueno. No es eliminar simplemente si no quiere que pase esto en la USB. Pero lo voy a pasar todo. Para que el tag nos dejan un recuerdo. Ahora vamos a ir. Donde dice el botón OK. Listo. Ahora paso aquí. Con este botón, ese Tab. Y pasamos USB. USB. Y aparece mi USB Sandish. Que tengo aquí. Después le vamos a dar donde dice Pastest. El número 4 de abajo. Disculpe que hay una cámara. Bueno. Como pueden ver ahí dice, ejecutando. No apaga el equipo ahora. Ya que lo contrario podrá dañarse los datos. Es la verdad. Hay que tener cuidado cuando hacen este proceso. Incluso bajan el volumen. Cuando hace este proceso. Listo. Bueno. Como quiera el TIDOS ya tiene dueño. Ya no podemos hacer nada. Solamente. Hacemos ese. Copia. De los sonidos. Ahí se está. Bueno. Ya se pasó todo. Los archivos que tengo ahí. Bueno. Listo. Es todo. Mis amigos. Muchas gracias. Ese es el TIDOS. Después vamos a ver un video. Después. Ahí está. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Nos despedimos en este video. Muchísimas gracias. Comentan o tienes una pregunta, vamos a dejar el número aquí en la suscripción del video por cualquier pregunta de los ritmos, los samples de otros teclados o una programación que usted quiere personalizado. Muchísimas gracias. Adiós.